Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a cocinar flan de Perú. Look at this, míralo. Se llama flan. It's from Peru, from my country. Primero tienes que lavarte las manos con agua y jabón. Y luego vamos a cocinar. Necesitamos también la licuadora el día de hoy. La licuadora. Necesitamos una lata de leche evaporada. Necesitamos una lata de leche condensada. Necesitamos un poquito de vainilla. Necesitamos también un poco de cinnamon. Canela. Y cuatro huevos. Cuatro huevos. Necesitamos un poco de azúcar. Necesitamos un poco de azúcar. Y luego, vamos a poner todos los ingredientes que mezclamos. Todos los ingredientes que mezclamos. El huevo, la leche condensada, la leche evaporada, cinnamon, canela y vanilla. Lo vaciamos en este pírex. Y luego, lo vamos a poner en water bath. ¿Listos? Tenemos que ponerlo a 350 Fahrenheit. De 150 Fahrenheit. Está listo. Y tenemos que esperar por 35 minutos. 35 minutos. Volvemos. Volvemos. Ya tenemos listo el flan aquí. Y lo vamos a sacar. ¿Listos? ¿Listos? Míralo. ¡Qué bien salió! Ahora, vamos a dejar que se enfríe. Vamos a dejar que se enfríe. Y después lo vamos a poner al frío por 30 minutos. ¿Ok? Y luego podemos empezar a comerlo. Tenemos el flan. Vamos a cortarlo, ¿sí? Ya está frío. Ya se enfrío en la refrigeradora. Vamos a cortarlo y lo vamos a servir. ¿Quieren ver cómo quedó? ¡Delicioso! Queda un poco de jugo. Un poco de jugo. Un poco de caramelo. Y un poco de caramelo. Y lo vamos a echar por encima. Y va a quedar muy rico y delicioso. Lo comes con una cuchara. Y acuérdate de usar la servilleta para limpiarte la boca. ¡Delicioso! Espero que les haya gustado. Ya vuelvo con más postres para que hagan en casa. ¡Chau!